Hola amigos de 811 y de DirecTV, estamos en la casa de Jordan Sierra, es un gusto realmente poder conversar con uno de los jugadores con más proyección en el fútbol ecuatoriano que está disputando, ya tuvo su primer partido el fin de semana contra América y su carrera realmente está proyectándose a lo alto. Jordan, gracias por recibirnos, estamos en Monterrey en tu casa. Gracias a usted por estar aquí, por la visita y bueno, hablar un poco más de fútbol. ¿Qué tal este momento que estás atravesando? Has llegado a un equipo grande, un equipo importante que invierte muchísimo en sus jugadores. ¿Qué tal estos meses que estás viviendo? Feliz, alegre, creo que siempre se dice que todo trabajo trae su recompensa, creo que eso viene de mí, vengo trabajando desde muy pequeño, desde muy chico y bueno, creo que ahora ya la recompensa se está dando y a seguir trabajando porque como siempre he dicho, ya estoy en un club donde pelean títulos y tengo que ya tener esa mentalidad de solo estar peleando los títulos. ¿Qué tal la ciudad, la adaptación, cómo te ha tocado vivirlo en estos días? La ciudad hermosa, creo que me ha comenzado a gustar bastante y bien, alegre por estar acá porque la gente también se ha portado bien, me ha recibido bien bonito y todo y como te digo, pues esforzarme por este equipo y por la hinchada. ¿Sientes que has ido paso a paso, Lobos Buap? Sí, nuestra mentalidad siempre es ganar, siempre local, los visitantes, siempre nuestra mentalidad es presionar al rival, no dejarlo jugar y siempre hacer nuestro fútbol, presionarlo para tener más opciones de goles. En Querétaro te adueñaste la pelota quieta, un elemento importante en el mediocampo y como premio a ese trabajo llegas a Tigres. Sí, yo creo que sí, creo que, como te digo, vine trabajando desde muy pequeño y como tú mismo lo dijiste, primero fue un gran salto dar ahí a Lobos, creo que fue un equipo donde no tenía presión, no tenía muchas cosas que pelear, creo que fue algo para mí, bien para irme adaptando al fútbol mexicano, después se dio el gran salto a Querétaro donde yo ya no tenía la mentalidad sino de adaptación, sino que ya comenzaron a ganar un puesto con un diferente técnico que teníamos, que tuve la pelota. Y creo que lo hice bien, creo que partido a partido se iba viendo mi potencial ahí y hasta que hice cosas muy bonitas con el equipo de Los Gallos. Mirá que Bucetich puede ser un apellido importante para ti, sobre todo en Querétaro, él le dio la confianza a Walter Ayobí también cuando lo contratan. Mirá esas similitudes de un entrenador que sabe bastante, campeón acá y quiere bastante a los ecuatorianos. Sí, incluso cuando él ficha por Querétaro, pues yo sinceramente dije, pues aquí no voy a jugar nunca porque yo lo vi todo un señor grande y yo dije, pues como él tiene su experiencia y todo, yo también lo había googleado ahí como era, pero sí me dio la confianza, gracias a Dios. Hablamos una vez del tema de Walter Ayobí, que él me dijo que fue que lo hizo con tensión y que le dio la confianza a él y fue cuando Walter estaba en su mejor momento acá con Los Gallos y creo que cuando comencé a conversar con él me transmitió mucha confianza que pues yo dije, si voy a tener la confianza de él y no la desaproveché y trabajé siempre para hacer las cosas bien ahí. Cuando viste y obviamente ya sabías quiénes estaban en Tigres, ¿te motivaba la competencia que existe? Estás con Guido Pizarro, estás con Carioca, aparece Jordan Sierra, ¿qué tal ese compartir con jugadores que tienen algo más de roceo ya en el Fundo Mexicano? Sí, creo yo que la vida es de reto, yo tomé este reto porque necesitaba ya tener competencia, se puede decir internacionalmente, porque tengo dos compañeros de gran nivel, creo que si ya estoy peleando con ellos es porque ya mi nivel ha subido mucho y bueno, voy a trabajar para ver si logro ganarme ese puesto, llegué a Lobos a sí mismo como un desconocido, pues me afiancé después, llegué a Querétaro a sí mismo como un desconocido, me afiancé ahí también y bueno, acá también vengo así, bueno, ya me conocen mucho más por lo de Querétaro, por lo que hice, pero como te digo, tengo dos compañeros de gran nivel y todos los días entreno para aprender de ellos, para poderlos superar y esperemos pronto estar en el once titular, sé que va a ser difícil por el nivel de ellos y por eso también tomé este reto porque creo yo que mientras tenga jugadores así, pues mi nivel igual va a subir. Estuvieron ecuatorianos presentes el otro día en el Azteca, tu debut, ¿cómo lo viviste Jordan? Entraste al minuto 75, el partido demandaba movilidad en el medio campo y se activó el equipo, no le miento a la gente, se activó Tigres. Sí, o sea, tenía muchas ganas de jugar, creo que todos quieren jugar con el América, lo dije en la rueda de prensa que estuve en esa semana que íbamos a jugar igual igual porque, como te dije acá, solo pensamos en campeonato y creo que uno del gran paso que teníamos que dar era sacar el triunfo ahí, bueno, no se dio, pero al momento que ingresé sí tenía muchas ganas, creo que tenía adrenalina, tenía todo por dentro, pues ya sentí algo también bien bonito por debutar con Tigres, pues no debuté como quería que era con una victoria, pero bueno, esta semana vamos a tener un partido también bien bonito y esperemos sacar esos tres puntos. Y profesor Tuca Ferretti, ¿cómo es? Hemos visto videos viralizados en donde grita bastante, en donde ese fusil está metidísimo, jugó, ¿sabe? ¿Cómo ha sido también el trato de él para ti y qué has aprendido ya? ¡También hasta los dos! ¡Penetración, carajo! Pues yo creo que él es así porque es bien estricto en su trabajo, pues también lo he dicho, si yo fuera un técnico y quiero que mi equipo sea, que esté siempre al 100, que gane mucho campeonato, creo que yo también sería así. Es un técnico que le gusta siempre a la perfección, te trabaja, cuando no le salen las cosas pues sí se enfada mucho y es ahí donde el jugador ya entra en miedo y creo que eso tenemos que manejarlo, pero de ahí fuera de la cancha es buena persona, cuando llegué aquí y hablé con él, ahí me transmitió también esa confianza de esa buena persona, de ese buen líder que es, pero bueno, solo te puedo decir que es un técnico que trabaja por lo que quiere y por algo tiene los campeonatos que también tiene. Jordan, si tienes que describirte como jugador, un 8, moderno, llegada, retroceso, ¿cómo te describirías al mundo entero? Pues no sé, sinceramente, porque a veces comienzo con una alineación de 4-4-2, doble contención soy, pues a veces contención, contención, pero pues cuando me doy cuenta ya estoy en el área. MCD. Sí, a veces estoy por derecha, a veces por izquierda, pero en sí, pues en la alineación siempre yo salgo como de contención, a veces de interior, dependiendo de la alineación que salgamos, pero yo creo que más me caracterizo es por ser un 8, porque estoy donde estoy, estoy por todo el campo y creo que eso ya es algo de mí, porque yo ni me doy cuenta del momento de que estoy por derecha, estoy por izquierda, ya estoy en el área, ya voy a rematar, pero lo único que me doy cuenta es cuando ya estoy acá en la mitad de la cancha a esperar un rebote, cuando no filtran un pase sobre los centrales que tengo que ganar los rebotes y así, pero sí, creo que soy un 8. Y el recibimiento del resto de los compañeros, hay pesos pesados como Iñac, Vargas, Pizarro, entre otros, ¿cómo ha sido también? ¿Cómo reciben al rookie, al nuevo, al que llega? Pues bien, son tranquilos, sinceramente, son tranquilos, yo también lo tenía así como, que son bien pesados y todo, pero al momento que tú comienzas a convivir con ellos y te das cuenta del día a día, cómo trabajan y cómo pasan todo, pues son normales, o sea, son como uno, uno ya está en esto y creo que se da cuenta que somos normales, las personas no tienen como, como te puedo decir, que se yo, como agrandados o como que somos de otro mundo, pero pues somos personas normales, claro que a veces queremos nuestra privacidad, pues yo sé, yo sé que ellos son jugadores de mucho, de muy, muy grande, porque han venido de Europa también, y, pero lo único que te puedo decir que me recibieron bien, yo también pensaba que no me iba a llevar bien con ellos, pero sí, platico, ahora ya me río con ellos y todo, pero sí, bien, bien la bienvenida que me han dado. Monterrey fue víctima de un penalazo que hiciste con Querétaro en un momento, y ahora cosas de la vida, estás en el equipo rival, en algún momento te va a tocar la pelota quieta, ¿a quién tienes que pedírsela ahí en Tigres? Pues ahí, esto es un proceso, esto es un proceso, así me pasó en Querétaro, pues estaba Camilo Zambezo, el que, el pateador oficial, y de ahí se dio la salida a los Cholo de Tijuana, y ahí creo que fue Buse cuando una vez me mandó a patear en el entrenamiento, y creo que vio como pateaba, y me comenzó a dar la confianza, y creo que, que de todo solo fallé uno, cobré, no recuerdo si fueron cinco o seis que pateé en partidos oficiales, y pues acá, pues sí, pues ahí, como tú dices, peso pesado, que Guiñá, Varga, Echner, pero si se da la oportunidad, pues sí, sí la voy a agarrar, porque es algo bien bonito cuando tú cobras hace un gol, y más con un equipo grande como es Tigre, con la hinchada ahí que explota cuando hacen un gol, todavía no me ha tocado vivir, pero espero vivirlo pronto, y esto es un proceso, hay que estar tranquilo nomás, pues cuando se da la oportunidad, estar enfocado y hacer las cosas bien. Manta, tu ciudad, está en la órbita del fútbol ecuatoriano, tras la consecución del título de Delfín, ¿qué palabras te merecen? ¿Dónde estás cuando Delfín sale campeón? Un equipo al que lo quieres mucho, y obviamente tuviste buenos años allá. Sí, estuve vacación ahí en Manta, estaba, no recuerdo si en la casa de mi novia estaba viendo el partido, y pues me dio mucha alegría, porque yo sinceramente quería que salga campeón Delfín, por lo que vivimos en el 2017, que hasta también llegamos a la final, que no se consiguió, que la perdimos, que la gente Manta ya quería un campeonato, pero sinceramente yo por dentro, pues mi corazón gritaba, bailaba, hacía de todo por el campeonato, pero me dio mucha alegría por algunos compañeros que tengo ahí, por Fabián, que ha sido buena persona conmigo, me enseñó mucho en el fútbol profesional, y pues ahora está donde está por su trabajo, y pues solo te puedo decir que sí me llené de felicidad, de alegría, y de muchas cosas que yo hubiese querido estar ahí, pero bueno, el fútbol es así, te digo, pues ahora estoy acá, y ahora solo toca verlo por la televisión. Y te extrañan seguramente. Jordan, preguntarte por tus padres futbolísticos, en orden cronológico, ¿cuándo aparecen y quiénes son esas personas? Mis padres futbolísticos. Bueno, mi formador, ya saben que fue José Valencia, ¿no? Ese fue mi formador hasta la Sub-16 cuando lo tuve, de ahí pues Fabián Bustó me vio en un partido, cuando estaba en la Sub-16, fue que me ascendió el primer equipo de ahí, de Manta a Fútbol Club, de ahí creo que, de ahí ya corren a Fabián, y me hizo debutar Chocho Job, Juan Manuel Job, me hizo debutar un partido con Barcelona, íbamos perdiendo 2-1 y me metí, y yo decía, guau, ¿en qué momento me metí? ¿Qué papita caliente? Yo dije, ¿en qué momento me metí? Pero bueno, perdimos 3-1, y ahí fue, después corren a Juan Manuel Job, queda el profe Alfonso, él también me dio un partido con Liga, con Liga y Quito, y de ahí fue el que me dio más continuidad en primera, y a Fabián, que en el 2015, ya se me acabó, en 2014 se me acabó mi contrato con Manta, 2015 fue cuando firmó con Delfín que Fabián llegaba y tuve una plática con él, pues en ese entonces había la ley del 97 en cancha y Fabián ya confiaba en mí mucho porque me había atendido y pues me dio la confianza, me trajo ahí a Delfín, él siempre decía que yo iba a ser un crack, que yo tenía buen manejo de pelota, que tenía buena visión y todo, y creo que no se ha equivocado, fue el que más me dio continuidad en primera fue en el 2015, Fabián, que ascendimos con Delfín ahí a primera, y ya tuve también 2016 con él, y fue ya cuando lo corrieron, y ya 2017 que él ya llega como director deportivo fue que también lo vi ahí, pues, pero sí me ha ayudado mucho Fabián en este camino. Jordan, y hablando ya de Manta, Manaví, Ecuador, ¿qué es lo que más extrañas de comida? Acá hay mucha comida internacional, la carne es muy buena acá en Monterrey, los tacos ni se diga, las gringas, que hablo de la comida, ¿qué extrañas? Pues como todo ecuatoriano, pues va a estar sí o sí el encebollado, el ceviche y pues también el encocado de pescado que camarón, pues sí, son lo que más extraño, pero bueno, uno ya se acostumbra, esto es de acostumbrarse, el ser humano de acostumbrarse, pues ya me acostumbró también mucho a la comida de acá, gracias a Dios tengo a mi mamá acá, es la que me cocina, y pues en sí casi no extraño mucho la comida ecuatoriana porque como comía ecuatoriana. ¿Te la trajiste tu mamá? Sí, me la trajiste. ¿Siempre? ¿Los dos años contigo está acá? No, sí, con Puebla estuvo, el año anterior no pudo venir acá a México, a Querétaro, este año sí pudo, pasamos la fiesta con mi hermano aquí en Navidad y fin de año, con mi cuñada también, pues bueno, ellos ya se regresaron y ahora me quedé con mi mamá y creo que sí se va a quedar un buen tiempito aquí. Qué bueno Jordan, ese cariño de la mamá siempre va a ser muy importante, y sigamos con Ecuador, como ves a la selección ecuatoriana de fútbol, tu debut tampoco fue hace mucho, y fue con triunfo, con la selección mayor. Sí, bien, bien, o sea, tenemos grandes jugadores, tenemos jugadores de muy buena calidad, creo que si nos enfocamos en ver a cada uno de ellos, de lo que están afuera como lo que están adentro, creo que se puede hacer una muy buena selección, bien competitiva, pero esto es trabajo diario, trabajo día a día, pues porque un ejemplo, si yo ya soy un jugador de selección, pues no me puedo estar relajando por ser un jugador de selección, esto es trabajo constantemente, porque un jugador si o si quiere representar a su país, me dio la alegría cuando estaba en Querétaro que me convocaron, pues porque yo dije, creo que ya me lo merezco, creo que ya es algo donde yo ya venía pensando mucho más en estar ahí en la selección, creo que se dio en un momento bueno, en un momento bien deseado, y bueno, ahora es que estoy acá, como te iba a trabajar para ganarme un puesto, y pues también ya pensando en lo que es la selección, porque se viene la Copa América, la eliminatoria, y esperemos estar ahí también. Jordan, y hablando de selección, ¿a quién admiras? ¿a quién veías y decías, bueno, yo quiero utilizar esa camiseta en ese puesto? No sé si Kimito Méndez, Novoa, ¿a quién observabas? Sí, mucho, me gustaba mucho el fútbol de Dyson Méndez, creo que lo vi en un partido cuando utilizaba el 8, y que yo decía, pues, yo me caracterizo mucho por él, por el fútbol que tiene, lo vi jugar cuando estaba también en Holanda, y ya cuando se retiró, pues también ya me enfoqué mucho más en Novoa, por su carrera también que ha hecho en Rusia, por cómo ha jugado en la selección, y sí, mi meta era jugar con uno de ellos, esperemos que por lo menos alcanzar a jugar con Cristian, pero bueno, si no se da, esperemos estar ahí para poderlo suplir bien. Jordan, se viene el ping-pong de las preguntas de 8-11, ¿su jugador favorito o sus jugadores favoritos? Pues tengo muchos, sinceramente, tengo a Thiago, el del Bayern, tengo a Busquets, de Iniesta. ¿Tu gol anotado favorito? Pues uno que hice con Clan, en San Golquí, fue que recuperé yo una pelota en la mitad de la cancha, se la di a Chicaiza, Chicaiza me la filtró bien, y fue cuando hice un tipo de amague, no sé, y pues se la piqué al arquero, y sí me gustó mucho. ¿El partido que más recuerdes en tu carrera? Sí, fue Ecuador-Chile sub-20, que empatamos en uno. ¿Tu primer de té en primera, nombrarlo nuevamente? Sí, fue Manuel Yo, el Chocho. ¿Penales anotados en tu carrera? Cinco, pues no sé cuánto, pero sí creo que por cinco o seis. ¿En delfín no se podía? No, pues estaba el goleador, no se puede. ¿Un sueño con la tricolor? Llegar al Mundial y ser un jugador referente. ¿Tu jugador favorito de Ecuador? Me gustaba mucho Pedro Quiñón. ¿Pedrito? Sí. ¿Harta marca? Sí. No, pues también cómo le pegaba los tiros libres, la distribución que le daba, la pausa al equipo, también Osvaldo Lastra. ¿Tacos o hamburguesas? Tacos. ¿Tacos? Muy bien. ¿Un estadio para anotar? El Azteca. ¿Ritmo musical favorito? Me gusta mucho el rap. ¿Cantante de rap favorito? Papi Huilo. Vamos a escucharlo. Oye, mi suegra, toma asiento que vamos a hablar. Su hija y yo tenemos algo que confesar. Una tarde me la llevé de la escuela. Hicimos el amor y te hicimos abuela. ¿La mejor playa de Ecuador? Pues para mí son las demás. ¿El mejor plato de comida ecuatoriana? El encebollado. Rodrigo Garate. Mi super amigo. Un saludo para toda la gente de 811, Jordan. Pues un saludo para la gente de 811, pues aquí estamos hablando un poco más de fútbol y pues bueno, desearle lo mejor y muchas bendiciones para todos. Gracias, Jordan, por abriéndonos las puertas, de verdad, un honor realmente haberte visitado. Es algo increíble haber viajado y que nos hayas abierto las puertas, de verdad. No, pues bienvenido siempre, pues mi casa será su casa y pues aquí estamos para cualquier cosa. Éxito siempre. Bueno, ahí lo tuvimos a Jordan Sierra, amigos. Con esto tendríamos más invitados, más información acá en 811. ¡Gracias!